... Esto es lo que habla la prensa mexicana de Pedro Aquino se llega al Club América de México Pedro Aquino, ex futbolista del actual campeón del fútbol mexicano de León un tipo que viene a reforzar una zona que particularmente creo que a la América le costó trabajo todo el torneo pasado es más, le costó trabajo desde que Guido Rodríguez se terminó yendo a España y llega a la Almedina también procedente del Toluca ¿Qué te parecen las dos caras nuevas que va a tener en cancha el América, Dionisio? Mira, no descarto el tema de Pedro Aquino como un jugador que tiene muy buena calidad seleccionado nacional con su país, con el equipo nacional de Perú a mí lo que sí veo en el riesgo que corre América y que quizá por la posición es permisivo pero sí tiene que establecerlo desde que se sienta a la mesa Pedro Aquino es un jugador que juega muy cerca del filo del reglamento y entonces en muchas ocasiones fue expulsado en muchas ocasiones muchas tarjetas amarillas entiendo la posición pero me da la impresión que sí tiene que bajar un poco la revolución si no de nada te va a servir, Ricardo que lo contrates y lo tengas más tiempo afuera que adentro pero así era Guido, ¿te acuerdas? así era Guido y se hablaba mucho y lo expulsaban mucho creo que aquí no es más se convirtió en el mejor futbolista de la liga, Dionisio y tenía ese mismo perfil cuando llegó desde Tijuana sí, 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 pero bueno pero yo sí pienso que lo de Aquino es un poco más yo sí pienso que juega un poco más al filo del reglamento y estoy en posibilidades de decir que a unos detalles Reynoso se convertirá en director técnico de la máquina Reynoso la máquina, Dionisio como dicen de los males el menor, ¿no? ¿por qué? ¿por qué le dices esa bienvenida a Reynoso? lo hizo muy bien con Puebla la temporada pasada no, 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 no pero ojo, a mí Reynoso me cae bien de hecho pienso que se me hace injusta su salida de Puebla más allá de las nueve derrotas que tuvo en el torneo pero también un equipo limitado no ganó de visitante fíjate, no ganó de visitante hasta eliminar a Monterrey en lo que fue ya la liguilla pero en todo el torneo no había ganado de visitante la verdad llega en un momento complicado en un momento difícil una papa no caliente súper caliente la de este Cruz Azul porque da la impresión de que sales del Puebla te vas por la puerta de atrás por así decirlo y tu intención es llegar a un equipo que esté atravesando una situación más cómoda no, Cruz Azul está peor que el Puebla por lo menos en lo que pasa al interior del plantel por lo menos en lo que pasa al interior del equipo entiendo que Juan Reynoso se pueda sentir capacitado y diga yo conozco la institución jugué ahí con este equipo de Cruz Azul fui campeón entiendo perfectamente pero al final de cuentas es una papa caliente parece que hoy Cruz Azul está acéfalo me refiero no, está peor Juan Reynoso fue la tercera opción del club mexicano Gracias por ver el video